Gustavo Peña Ellos vinieron inspirados el día de hoy Jugaron bien, jugaron mejor con nosotros Y nosotros fallamos mucho No jugamos el juego que jugamos nosotros Es correr el balón Y jugamos muchos errores Ellos vinieron inspirados y errores que nosotros hacíamos Ellos terminaban en canasta Y sin embargo jugó al final Estuvimos abajo por 10 bollos Pero si usted vio, perdimos por 3, 4 puntos 3 puntos, 3 puntos, correcto Y ahí estamos pues El viernes es el sexto juego Y venimos por ella Ellos vinieron inspirados De 3-1 a 3-2 vienen a jugar para toda la serie Y vienen más emocionados Nosotros venimos también con confianza Y los que están apresionados son ellos Nosotros estamos libres Y venimos a jugar el viernes A jugar para jugar el campeonato ¿Qué hay que hacer para ganar el viernes? Jugar concentrado y dejar de pelear en la cancha Y hacerlo bien las cosas en la cancha Y ya estáis La gira El等一下 Es un giro El futuro